¡Suscríbete, hermano! ¡El flank! ¡Oh! ¡What! ¡Here we go! ¿Qué está pasando, Corrillo de YouTube? Yo soy Mick Jack, gracias por estar de vuelta al canal Y sí, Back on Black Ops 4 Segundo episodio de Road to Modern Warfare Usando la GKS, el segundo SMG Aquí Ok, la serie se trata de hacer un videito de gameplay Con cada arma de este juego En ruta al lanzamiento de Modern Warfare Hoy, mientras estoy grabando este video Voy por acá, porque pues Los teammates están por aquí, hay alguien arriba Eh... Dieron a conocer y revelaron los primeros gameplays de lo que es parte del multiplayer de Modern Warfare So freaking hype teammates, aquí es que... ¿Dónde estamos? ¿Alguien? ¿Alguien sale o no sale nadie? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, estimate, si ustedes no hacen push Yo no hago push ¿Ves lo que pasa? 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 ¿Vamos a hacer un palo de juego? ¿Vamos a jugar con calma? ¿Ven para acá? ¿Otra vez? Vienes, viene, que quiero mi treasure Buena D-Mate Ellos no están corriendo para acá Y nada hermanos, I'm super... ¿Cómo es? Tengo High Holds Te robe el kill teammate pero te tardaste mucho High Holds respecto a Modern Warfare Ok, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo Así que yo quiero saber ustedes, en verdad En verdad estoy loco que llegue a Octubre hermano Y nada, estamos usando la GKS, este SMG Me gusta porque tiene buen range, tiene buen fire rate, tiene buenísima estabilidad Pero como pueden ver, el damage El damage es como, no sé, uno dispara Marshmallows Ok, me gusta Strix, me gusta Vamos a juntar balitas aquí por si acaso Alguien en la montaña, como siempre Este push es arriesgado pero el Thresher lo ha cogido, ok No sé dónde están haciendo spawn Allá abajo... ¡Oh! Buena Thresher! Bueno, yo me quedo aquí entonces hablando con mis panas de YouTube Pues nada, este es el segundo SMG Ya saben que la idea es tratar de hacer por lo menos un video o gameplay con cada arma del juego Y que sea bueno, obviamente Que tenga varios kills, que sea interesante ver porque no me van a ver en un video morir todas las veces Estamos haciendo bien en este Otro treasure, vamos allá Así que nada, por cierto, quiero saber cuál es su SMG favorito, por favor, en los comentarios Déjenme saber cuál es su SMG favorito y cuáles son sus clases favoritas En verdad, en este juego uno puede tener buenos gameplays con casi todas las armas, casi No todas, pero la mayoría de los attachments Indicados y eso, pues yo pienso que ya Vamos allá teammates, vamos allá teammates Buena ayuda teammates, buena ayuda, buena ayuda Mírate teammates, teammates, teammates Otro UAV Y ahí se fue el streak ajuste, damas y caballeros Mi timing Me viré porque obviamente venía alguien por ahí por el pasillo, eso había que matarlo ¿Cuánto iba? 30 y 0 Killing it ¿Alguien? Ya, ahora sí Pala El team me robó el kill, no importa Estamos haciendo Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Uhhh, ese era mi triple kill Vea, se siente bien débil ahí Con cualquier otra arma, yo creo que yo hubiese podido llevarme esos 3 kills De todas formas, estamos haciendo súper bien, no quiero mirar ni el score Team me está súper débil, 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 lo mataron muy bien, vamos acá arriba Uhhh Me acaban de snipear el cholo Wow Se lo aplaudo al teammate, se lo aplaudo Al teammate no, al enemigo, al panita, me la fue un buen quickscope Pero ahora no me vas a quickscopear No me vas a quickscopear Necesito ayuda, necesito ayuda ¿Alguien va a subir? No Oye No es por nada, pero me está tratando bien en este juego la GKS Me siento hasta confiado, lo que nunca Uhhh, tenía el Annihilator Uhhh, tiene el War Machine, eso no pinta bien ¿Qué estás haciendo? Uhhh 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 Push Otro counter, UAV ¿Van a hacer responde atrás? Estoy pillado Uhhh Enemí UAV above Assault Packs down, come get it Teammates, help me Uhhh Abajo, abajo, abajo Mátalo teammate, está, un besito, un besito, un besito, como yo digo No lo han matado Otro treasure Oh my, esto se acabó damas y caballeros Treasure, acabalo Uhhh Buena 43 y 3 Uhhh Ok, este Dab, no No le hagan caso Música 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 Música